Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y aquí os traigo un nuevo vídeo Como estáis viendo el título, hoy vamos a hablar de mis marcas deportivas favoritas Mi top 5, las que para mí son las mejores, este es mi punto de vista Y tú me puedes dejar el tuyo en los comentarios Diciéndome tu lista de, yo que sé, las 10 si quieres, las 5 Poniendo nota a las que yo voy a nombrar, yo que sé, reordenando tú este top Lo que quieras me lo dejas en los comentarios También es importante que me dejes un like, que te suscribas al canal Y que actives la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo Y ahora has hecho todo ya el spam Vamos a empezar Bueno, la verdad es que estoy muy contento con el canal Estoy muy contento con la comunidad que he creado Porque gracias a vosotros he descubierto la marca Charlie Una marca mexicana que sobre todo viste equipos mexicanos y latinoamericanos Y la verdad es que como digo, es una marca que me encanta O sea, es verdad que no es de mis favoritas Porque tampoco la he visto tanto Pero sí que la he descubierto con vosotros Y hay equipos mexicanos, yo que sé, recuerdo cholos Que hacen camisetones con Charlie Y estoy muy contento También Dorados de Sinaloa, creo que se pronuncia También me gustó bastante con esa equipación en negro y en dorado Que ya analizamos en este vídeo si no recuerdo mal Así que como digo, me gusta bastante Charlie Y por eso la he decidido meter en el puesto número 5 Vamos con el puesto número 4 Creo que esta marca no le gusta a todo el mundo Pero yo voy a meter a Umbro, ¿vale? La marca inglesa, creo que ha hecho buenos diseños Por ejemplo, con el Mallorca Me han gustado mucho los de los últimos años Es verdad que aquí en España es una marca que no se ve tanto Pero yo que sé, creo que había un equipo de Perú Si no recuerdo mal Deportivo Municipal Que me flipó la camiseta Creo que cuando Umbro utiliza su propia marca Para hacer un juego con las pretinas o con las sombreras Queda genial En sí, el concepto del rombo de la propia marca Me parece la más bonita Y luego sí que es verdad que hace muy buenas camisetas Y que en el pasado ha hecho muy buenas camisetas Por ejemplo, para la selección inglesa Es verdad que últimamente tampoco está destacando muchísimo Es verdad que no hay equipos super tops que vistan Umbro Y esto es cierto Pero no sé, aún así a mí me deja un buen sabor de boca Hay veces que me hace camisetas como que son así como retro Un poco más antiguas Eso es lo que me gusta Y por eso Umbro está en el cuarto puesto Si llevo esta camiseta de la Real Sociedad Apuesta Que por cierto, os la dejo por aquí Es para reivindicar y haceros ver que la marca Macron es brutal Es una marca que me encanta Si este top lo llego a hacer hace dos años Macron sería la número uno Es verdad que bueno, poco a poco he ido cayendo Es verdad que no suele vestir equipos demasiado grandes Pero creo que con los equipos medios hace muy buen trabajo Y lo podemos ver perfectamente en la Real Sociedad Para mí, camisetón Otras camisetas que a mí también me gustan Por ejemplo, la de la Lazio La de este año, la primera y la tercera Creo que están muy muy bien Y en general, bueno, en Italia es un montón También está Sampdoria Las de las Verona tampoco están tan mal Macron, al ser una marca italiana Viste a bastantes equipos italianos Como Umbro no es que viste equipos muy grandes Pero para mí el fútbol no solo son equipos grandes Y por eso Macron me gusta que esté aquí Para representar a la clase media Desde luego una marca que tenéis que ver Y como digo, para mí merece estar en el puesto número 3 Vamos ahora al puesto número 2 He tenido muchas dudas De hecho, aquí hace poco hice un vídeo En el que hablaba sobre si Nike, sobre si Puma Esas dos estaban ahí Cuando empecé a hacer el top Dije, venga, Nike segundo, Puma primero Eso es lo que dije en ese vídeo Pero sinceramente, creo que no Creo que a día de hoy me gusta un poquito más Nike Así que Puma se encuentra en el segundo puesto Es verdad que a mí, por ejemplo El trabajo que hizo con el Arsenal No me gustó absolutamente nada Y ahí le empecé a coger un poquito de asco a Puma Pero estos últimos años Haciendo diseños, por ejemplo, para el City Aunque este año a mí no me gusta mucho Haciendo diseños para el Valencia Que me están gustando bastante Para el Milan No sé, innovando también en el Borussia Dortmund Me está gustando un montón Puma Y por eso quería colocarla en este puesto En este caso en el número 2 Porque es verdad Y ahora ya pasando al primero Que Nike para mí está un punto por encima de todas A nivel de material A nivel de grandes equipos Esto es repasando la lista De las últimas camisetas que yo he adquirido Que me han mandado Kakagol Luego otras páginas Y encontramos Atlético de Madrid Las dos del Liverpool Barcelona También la de la Roma Avenida La primera y la tercera del Inter de Milán Al final la mayoría de camisetas Que tengo en mi armario son de Nike Y eso es porque hace un trabajo genial Además las player version de Nike Creo que en cuanto a tecnología Ya la hagan los chinos O sean auténticas Creo que están totalmente por encima Nike además es una marca Yo creo que junto a Adidas Son las dos grandes Y Adidas también tienen muy buena tecnología Pero creo que Nike Aparte de tener eso Innova muchas veces En las terceras equipaciones Las dos últimas terceras equipaciones Del Inter Son una auténtica maravilla También estamos encontrando ahora Nuevos equipos Como el Liverpool Está haciendo ya desde el primer año Camisetas muy muy bonitas Y por eso para mi Nike Pues merecía estar Claramente en el puesto número uno Así que bueno chicos Ahora es vuestro turno Tenéis que dejarme en comentarios Cuál es vuestro ranking Yo sé que Mucha gente se va a enfadar Y algún dislike me voy a llevar Porque no está Adidas Pero a mi me gusta ser sincero Y abrirme en mi canal Así que Esta es mi opinión Este es mi punto de vista Si os ha gustado el vídeo Sabéis que podéis dejar un like Podéis activar la campanita Para que recuerde Que todos los días A la 7 de la Española Subo vídeo Y también muy importante Que os suscribáis También como digo Importante en comentarios Me pongáis todo lo que queráis Muchísimas gracias por estar ahí Os recuerdo que podéis suscribir Aquí a mi izquierda Podéis seguirme también en mi Instagram Donde hablamos bastante De camisetas de fútbol Y aquí debajo Os voy a dejar el vídeo A esta camiseta De la Real Sociedad A la review Para que lo veáis Como digo Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós